¡Hola chavales! ¿Qué tal ya estáis? Y si no nos vemos en un nuevo vídeo Yo voy a jugar a Fortnite con la skin de Joker Y en la nueva temporada Vamos a ver si nos la ganamos Vamos a ver en parque A ver si me va bien Vamos a ver en este cofre ¡Eh! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Me dan una escopeta y un alfón Espérate ¡Eh! ¿Y eso? ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí está! Genial, te has matado a ese Y ahora yo te he matado a ti Es la cosa del vecino Eh, vale, ya me empiezo a disparar ¡No! ¡Uf! Me va a quedar mal, me va a quedar mal ¡Segunda quinta de la verdad! A ver si me dejan coger ya el cofre Y que me toque un botiquín O lo que sea Mientras que me toque algo No es lo que yo quería Pero al menos me cura Vale Vale Me ha tocado el... Me ha tocado una acá Vamos a ver qué tal No se ve bastante por aquí Vale, aquí hay un cobre A lo mejor esto voy a hacer así Está el cobre Vale Vale ¿Vale, mi gente? Y ahora más grande Me extraña que esto Siendo parque Luego lo vamos a Aquí Que es como Pisos pero de esta temporada Y vamos a ver si Había gente No me lo creo De verdad Me ayuda mogollón Eso de ahí De verdad Espera a ver si me toca algo aquí No Me ayuda mucho Vale Aquí ya estamos Vamos a ver que tal No me digas que aquí tampoco hay gente Que esto es Como pisos Gente de gente Ha habido obviamente Pero Claro si ahora están Eso es un compre No No hay nada Eh Gente hay Gente hay Gente hay Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido Vale 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 Vamos a contestar a la gente En esta partida ¿Verdad? Pero ni en parque Ni en torres Ni en pisos Así que no lo voy a pensar Ahí Ahora sí que veo Ahora me ha puesto pasos O sea que a la gente No me ha parecido A mi raro Ahí Mordo Tercer aquí Voy a coger la escopeta Simplemente porque Si viene otro No quiero que la coja Y no está dispando Vale Me han disparado El caso es que ¿Dónde? Creo que no ha sido Por ahí Pero es que no veo nada Vale Está acercado Ahí va Vale Creo que A fusiles mejor que yo La escopeta No Cuarta kill Y subimos de nivel A nivel 18 Y hay más gente No hay parque ¿Eh? ¿Dónde están? Es que la escopeta es muy potente ¿Dónde? Ahí está Eso no se enteraba Ni del clima En serio Pero bueno Quinta kill Totalmente personal Vale 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 Ya que aquí tampoco Se ha ido a muchas personas Ahora Voy a ir para el punto Ahí hay ahora personas Y también para que me pilla la zona Ahora que aumenta Perdón Y hay más gente No 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 Vale, yo me quiero poner la fundabilidad, esto es de curación, así que 30, así que 70 ya me da y ya está, vale, ya hay un cofre, mis, pues los voy a llevar, la verdad, así, y vamos a ver si yo, mis prana ahí está, que viene también de pisos, porque me había aparecido a ver a alguien, pero bueno, voy a por él, ¿y dónde está ahora? Ahí está, muerto, sexta kill, bueno, quiero el fushi, joder. Ay, me están tirando ranados a mí, o dónde, aquí, creo que es a mí, no estoy muy seguro, sí, estoy seguro, ahí está, sí, era ahí. No, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Vale, primero escopitazo. Segundo escopitazo. Están tirando, creo que por el otro lado. Ahí está, exactamente. Joder, tío. Voy a ir de aquí, para ir a por eso, y luego ya voy a poner. Me voy a ir de aquí. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Y la tormenta! ¡Pum! ¡Pero octava kill! Pensaba que la séptima y es la octava. ¿Octava kill? ¿Siete personas? ¡Me he dejado 47! Creo que luego tengo tiempo de curarme porque si no... Me están cifrando. Esta vez con un franco. Hay peligro. Creo que me están cifrando a mí, vamos. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡No! Bueno, chavales, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle like y hasta la próxima. ¡Chao, chao!